¿Qué es el gran encuentro latinoamericano en materia del libro? ¿Qué es el gran encuentro latinoamericano en materia del libro? ¿Qué es el gran encuentro latinoamericano en materia del libro? ¿Qué es el gran encuentro latinoamericano en materia del libro? ¿Qué es el gran encuentro latinoamericano en materia del libro? ¿Qué es el gran encuentro latinoamericano en materia del libro? ¿Qué es el gran encuentro latinoamericano en materia del libro? ¿Qué es el gran encuentro latinoamericano en materia del libro? ¿Qué es el gran encuentro latinoamericano?